Ratinator se ha vuelto en uno de los personajes favoritos de Hexatlón, en especial para los fanáticos rojos, pues aunque se trata de un peluche que ha creado momentos bastante icónicos dentro de las competencias, y es ahora Matty quien revela cómo fue que surgió este peluche, dejando ver el aprecio que le tiene a las cosas que le regalan sus fanáticos. Y que causó un momento bastante emotivo en redes sociales, pues lejos de ser una situación polémica, es algo que con otros regalos y así, desde que la vi, dije, qué bonita cosita preciosa. Oye, pero a ver, ¿Ratinators? Hay más ratas, es que no te he contado. En cada cumpleaños, en cada Hexatlón y así, me llevan más ratinators, pero diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!